Sería una buena medida, especialmente cuando un estudio pronostica que los hispanos serán la principal minoría que votará en la elección del 2020. El día de la elección, un día feriado, beneficia a la nación y a nuestra democracia. Entonces, nosotros vimos que una de las razones de por qué los votantes de este país no salen a votar es porque no tienen tiempo. Entonces, darle un día feriado a los votantes ayudaría a nuestra democracia y impulsaría a los votantes a participar en nuestro sistema electoral. Otros cálculos indican que casi cuatro millones de votantes más podrían participar si se permite inscribirse el mismo día. Los republicanos rechazaron la idea calificándola de un beneficio exagerado. Su propuesta convertiría el día de elecciones en un día feriado pagado para trabajadores federales y crear además un beneficio de vacaciones pagadas hasta por seis días. Un feriado nacional sería un día libre para dos millones de empleados federales y muchas empresas también posiblemente le darían un día libre a sus empleados. Esta idea del día de elecciones como feriado nacional es parte de un paquete de medidas que los demócratas ahora en control de la Cámara de Representantes consideran esenciales para que sean aprobadas por el Congreso. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. En otras cosas, el presidente Trump asegura que es alta la posibilidad de declarar emergencia para asegurar los fondos para construir...